Entre Jerez Pero ahora estamos en la Escuela del Piano Córdoba aquí que es una escuela donde funciona el Distrito Educativo 06-01 y nosotros quisiéramos que las autoridades lo más pronto posible atiendan el caso de Tecuela tenemos un centro que fue hecho en los 12 años del gobierno de Balaguer y está muy deteriorado las paredes están agrietadas y como sabemos que educación está haciendo un gran trabajo principalmente en lo que es la construcción y la formación de los maestros pedimos a las autoridades principalmente a Baré, ministro de educación que preste atención lo más pronto posible a la construcción de esta escuela que tiene necesidad urgente de que se haga tanto se está aquí funcionando la jornada extendida y también hay que hacer la cocina, comedor y el distrito está operando aquí mismo en esta escuela pero esperamos que las autoridades atiendan este llamado lo más pronto posible porque la escuela está en muy malas condiciones ¡Entrejare!